Cataficció la adultez por la niñez perpetua Cataficció tacos de suadero por tacos de caca Cataficció la tierra por el cielo Nomás me enteré de la noticia y no he parado de inflarle Así como todo buen promiscuo de echarme varias modelos Pero no podía subirme en la tristeza sin antes comunicarles la asiaga pero inevitable noticia Asi como el gran personaje de Cantinflas introdujo Inspiro la palabra cantinflear Chabelo lo hizo con catafixiar No Chabelo fue muchas cosas wey Entre eso fue la envidia de su conacional el rey del pop Michael Jackson Porque Chabelo fue considerado el amigo de todos los niños Nomás que hasta ahora no se ha sabido de alguna fechoría Convivió con humanos y dinosaurios Casi casi andaba atronando enemigos en la guerra Era actor infantil y soldado del ejército gringo Entre otras cosas hay bueno mas pa que te la sepas Javier López Rodríguez de 88 años Nacido en Estados Unidos y criado en México Quien valga la redundancia en vida Le dio vida al perene y millonario Chabelo de millones de años Pues ha muerto La familia López Miranda lo comunicó así en las redes sociales Ya después abundaron mas en una conferencia por su hijo La causa del deceso fue complicaciones abdominales Especificamente choque séptico también conocido como septicemia Todo comenzó de manera repentina porque tenía complicaciones respiratorias Sentía que no le traba chingón el aire El día de hoy sábado 25 de marzo de 2023 Lo que provocó ser trasladado a un hospital del sur de la Ciudad de México Ahí los doctors corroboraron que el problema se originaba por una infección en uno o varios órganos internos En el área abdominal Lo que provocó que se nos adelantara de manera súbita El protagonista de las bromas y memes que reinaron y reinarán durante lustros en las redes sociales Al juguetear con su edad calculada en millones de años Llegó a la funeraria en uno de sus primeros carros que tuvo en la adolescencia Toda clase de personajes de la farándula política, deportes, cultura, etc, etc, etc Le enviaron condolencias, manifestaron su tristeza Compartieron anécdotas de sus desmadres, sus chambas, sus cotorreos en vida Protagonista, conductor de uno de los programas infantiles más longevos y famosos de la televisión mexicana En familia con Chabelo, cuyo final fue en 2015 Después de casi 50 años me puso a llorar más feo que cuando murió mi jefa Pero no solo yo chillé con moco abundante Sino también los dentistas Y el voraz capitalismo que veía en ese programa El primer acercamiento entre las dulces drogas y los chiquitos Préstame atención, fueron 48 años de programa infantil consecutivo Cuando ese programa cumplió 44 años Hubo un homenaje en vivo por sus 2300 programas Y ahí los récord Guinness le entregaron un reconocimiento por la trayectoria más prolongada Como conductor de un programa infantil También le entregaron otro reconocimiento por el mayor tiempo Interpretando un personaje 57 años Al cual Diosito Santo Nuestro Señor Amel le pueda romper su pinche madre Su clásica y reconocible voz fue resultado del azar, de la suerte Él empezó a trabajar en la producción de programas en la televisión Detrás de cámaras Y ahí pues un día el productor alguien le pidió que leyera un chiste Y en ese chiste tenía que interpretar a un niño, un chamaco en algas meadas De nombre Chabelo Y fue ahí cuando pues nació la clásica voz Podemos decir que Javier López Rodríguez acá Chabelo Vivió tiempo prestado Muchos años de más Porque pues casi lo mandan a arriesgar el pellejo En las más de 3400 millones de guerras que ha tenido el tío Sam Acuérdense que lo reclutaron para ser gringazol belicón O sea soldado de guerra ¿no? Yo sé que pues esté donde esté No le molestará como lo declaró en vida Que todo el mundo siga cotorreando, bromeando, pendejeando con la figura del perpetuo Chabelo Así que echen en los comentarios a manera de homenaje chistes y memes Del valedor Javier López Chabelo Ojalá yo viva al menos 10% de lo que vivirá el sempiterno Chabelo Hermano de la reina Chabela Ya lo había dicho antes wey Hasta aquí la información Gracias por ver el video